Bien, ¿cómo le va chicos? Buenos días, buenos días también a la gente de Todos Alta, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo también lo que ha pasado a través de TodosAlta.com. Buen día chicos, así es, en Duplex también estamos con 99. ¿Cómo están chicos? Estamos transmitiendo también a través de TodosAlta.com lo que acaba de suceder acá en J. Fernanda Independencia, Avenida Independencia, donde un camión de transporte de carga se llevó puesta una motocicleta, a bordo iba un masculino, una mujer también, que fueron arrastrados por esta motocicleta, aproximadamente unos 10 metros, la mujer habría quedado bajo de las ruedas del camión, si no fuera por los gritos de las personas del lugar, hubiésemos estado hablando de otro tipo de situación, hasta ahora solo daños materiales en la motocicleta, el camión todavía se encuentra en la posición en la cual tuvo que frenar obligadamente por los gritos de auxilio, de preocupación de las personas que estaban acá en el lugar, y me voy a acercar a las personas que venían a bordo de esta motocicleta, que amablemente nos estaban contando también, pero se encuentran bien, gracias a Dios, solo un susto, voy a dialogar. ¿Cómo te va tu nombre, amigo? No, papá, no te quiero que me haga nada. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Bien, ahí está, está un poco nervioso también el caballero, obviamente después de una situación como esta, chicos sabrán entender también. Sí, 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 venían con cascos, una motocicleta 200 cilindradas roja, que obviamente fue arrastrada por este camión, camión Scania, cargado, la policía está haciendo los peritajos, la policía está haciendo los peritajes necesarios, obviamente. Sí. Sí. Independencia. Sí, ambos venían por J.A. Fernández, la motocicleta, lo que nos contaba el muchacho es que el camión no puso la luz de giro, el camión no puso en ningún momento, o no vio tal vez la luz de giro, pero lo que nos contaba quien venía manejando esta motocicleta es que el camión no puso la luz de giro. El motociclista, confiado en esa situación, avanzó cuando el semáforo dio el paso luz verde, y a mitad de independencia el camión hace la maniobra hacia mano derecha, doblando, en el momento en que se lleva puesto a este ciclomotor, exactamente, y a bordo justamente este muchacho y la señorita que iban a bordo de esta moto. Una vez más, Luis, aparece la temática esta de la circulación de los transportes de grandes tamaños en la ciudad, ¿no? Cómo hace falta realmente una readecuación en la circulación de estos transportes de estas dimensiones, porque si bien no es ni micro, pero sí es parte casi del macro, ¿no? Cómo queda todavía el pendiente, ¿no? De la demarcación, de la circulación, si se quiere, a través de normativas de este tipo de transportes, ¿no? De estas dimensiones, como también sucede con los colectivos de dos plantas, este camión es un camión de un tamaño sumamente importante, y puede ser un camión que venga de la parte de donde está el acceso del tránsito pesado, por así decirlo, que viene ya lo que sería, por lo tanto, donde está la YPF, ya arrancando lo que es el canal de la Yigoyer, que por ese... Sí, sí, claro, por eso me parece que... Sí, obviamente el camión quiso doblar, obviamente, para dirigirse por Independencia hacia la zona de Villa Mitre, seguramente hacia Parque Industrial. Claro, para agarrar el camino... Exactamente. ...las autopistas que... ¿El chofer del camión, Luis, está por ahí? No, no lo tenemos a la vista, no lo encontramos al chofer, no sabemos... Sí, no, no, pero es un accidente que de verdad podría haber terminado en una tragedia muy salfa... No, no, fuera del micrófono, bueno, en un momento la señorita nos acercamos y nos dijo, antes de comenzar la transmisión, yo quedé bajo la rueda del camión, me dijo, ahí a metros, si no fuese porque los vecinos gritaron, le hacían señas, le pedían por favor que detuviera la marcha, era otra la historia, la moto quedó, obviamente, en el suelo, con pérdida de combustible, aceite... Volvieron a nacer. Exactamente, un susto tremendo, por eso entendemos cuando quisimos hablar con ellos que no están como para salir en cámara... Están choqueados. Están choqueados, obviamente, es un susto tremendo, es como decís vos, Belén, volver a nacer, volver a nacer después de un susto como este, vamos a tratar de dialogar, a ver también por acá si alguno de los oficiales esté... ¿Algún testigo que esté por la zona? ¿Testigos por la zona? Pero todavía están cerrados. ¿Quién está a cargo del operativo, caballero, como para consultarle? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo nos puede describir la situación? Bueno, el siniestro ocurre entre, bueno, lo que se puede observar entre el camión y la motocicleta, aparentemente el camión no logró observar, ¿sí? Cuando estaba girando y la motocicleta lo impactó, ¿sí? Un gracia de uno hubo lesionado, hubo lesionado con leve nada más, sin traslado así al hospital. Fueron arrastrados unos cuantos metros, ¿no? Lo que contaba quien piloteaba la motocicleta. Sí, la verdad no le pude consultar referente a eso, pero bueno, no hubo mayores daños, digamos. ¿El chofer del camión se encuentra por acá, por el lugar? Sí, se encuentra acá, las dos partes se encuentran acá, ¿sí? Esperando que finalicen las tareas de rigor, ¿sí? Por parte de criminalística. Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, ¿no? No, gracias a Dios no. Muchísimas gracias. No, de nada. Bien, chicos, bueno. Bien, Luis, vamos a estar atentos entonces. Te mandamos un abrazo muy, pero muy, muy grande y continuamos en este viernes. De que todas saltas esperarán. Muchísimas gracias, chicos. Saludos a toda la gente de la 99. Seguimos nosotros transmitiendo a través de todo Salta para que ustedes puedan observar lo que acaba de pasar hace minutos, nada más, acá en Independencia, J.A. Fernández, entre un camión de transporte de carga, Scania, que se dirigía aparentemente rumbo hacia la zona del Parque Industrial doblando por Independencia y se lleva lamentablemente puesta una motocicleta y un susto grande para quienes venían a bordo de esta motocicleta seguramente que ahora en más. A ver, vamos a consultar a los chicos que están por acá. Chicos, buenos días. ¿Ustedes fueron testigos? ¿Usted venía conduciendo el camión? Sí, sí, ya dimos nota. ¿Pero está todo bien? ¿Un susto nada más? Sí, todo bien, sí. ¿No lo vio? ¿No se vieron? Estamos con la policía, con personal de tránsito creo que es, así que ya no hicieron todos los test de alcohemia, todo lo que se debe, así que... ¿Ibas para el trabajo? Sí, yo me iba a cargar. Muchísimas gracias, ¿tu nombre? David Rodríguez. Gracias, David. Bueno, David que venía manejando este camión y bueno, ya van a determinar los peritajes, la causa de este accidente seguramente o la culpabilidad, digamos, de la misma. Vamos a recorrer un poquito más para mostrar cómo está la situación, la motocicleta totalmente destrozada, obviamente aplastada en la parte delantera, la cubierta, la llanta, todo. Podrán ver destrozado. Y el milagro de que la mujer que venía de acompañante en esta motocicleta quedó abajo de las ruedas del camión y los gritos de los vecinos fueron los que hicieron que este camión de gran porte detuviera su marcha, ¿no? Si no, la historia hubiese sido otra, lo hubiésemos estado hablando en otros términos acá en J.A. Fernández, Avenida Independencia. Esto acaba de suceder, reiteramos, accidente entre un camión de gran porte que se dirigía hacia la zona de Parque Industrial, venían por J.A. Fernández, quiso doblar, la motocicleta no se percató o no puso las luces indicadas de giro el camión y se lleva puesto a un ciclomotor 200 cilindradas, una chilera roja con dos personas a bordo, masculino y femenino. Así les llevamos toda la información en vivo y en directo para todos Salta Noticias. Quien les habla, Luis Quinteros. Vamos a volver en breve llevándoles el minuto a minuto en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Buenos días.